Cartaginés sigue su paso arrollador en el campeonato con la victoria de ayer, llegan a la Zapriza con 7 puntos de ventaja sobre el cuadro morado. Los brumosos no ceden terreno en la punta del campeonato y alcanzaron su punto 15 en 5 partidos disputados. Además siguen sin recibir goles en el fello Mese con 450 minutos jugados en el torneo, solo les han marcado un tanto, lo que habla del buen momento del plantel. Algo que no ha faltado en los 5 partidos es que todos corren, todos se sacrifican, todos están dando lo máximo posible y ahí todavía yo sigo insistiendo de que Cartaginés tiene mucho que mejorar. Los blanqueazules empezaron esta mañana su preparación para el choque ante Zapriza, en lo que será una de las pruebas más complicadas de los líderes ya que enfrentarán al equipo que está segundo en la tabla y busca recortar la diferencia de 7 puntos entre ambos. Tenemos que mandar mensajes en todos los canchas que vayamos y el equipo, si vos lo has visto, todos los partidos tienen una misma línea, que es tratar de ser ordenado, de ser ofensivo y de ser un equipo bastante intenso. Cartaginés se medirá al Zapriza el miércoles y el domingo recibirá al Santos de Guáfiles. Cartaginés se medirá al Zapriza el miércoles.